A la obra de Raúl Anguiano no se le ha sopesado ni se le ha dado un real valor, aseguró el crítico de arte Gregorio Luque, quien sostuvo que hace falta conocer más de su trabajo y obra. México tiene una deuda con los muralistas de la segunda generación. Indudablemente que Diego, Ross y Siqueros están bien representados, pero hay toda una generación de las cuales Raúl Anguiano es un ejemplo sobresaliente de grandes muralistas que merecen ser reconocidos. Luque, quien conoció a Anguiano en 1996 en Los Ángeles y mantuvo con él una estrecha relación, ofreció una charla con motivo de la presentación del libro Las cuatro estaciones del muralismo de Raúl Anguiano de Dina Comisarenco Mirkin, en el Consulado de México en Los Ángeles. Desde el fallecimiento del maestro, mi mente ha sido presentar a México y al mundo su obra poco conocida. A los 90 años, José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.